Aunque te doy bien duro, aunque te doy bien duro Ya no me calmas tu pussy, tampoco lo haces tu culo Siempre jodimos eternos, bebiendo de tu jugo Quitando alcohol al suelo sobre tu cuerpo desnudo Aunque te doy bien duro, aunque te doy bien duro Ya no me calmas tu pussy, tampoco lo haces tu culo Siempre jodimos eternos, bebiendo de tu jugo Quitando alcohol al suelo sobre tu cuerpo desnudo Lo hacíamos de 6 a 6, sudor en nuestra piel Green poison por hate, destilado y otra vez Yo te enseñe a correr, tú me enseñaste a amar Pero ya lo dije una vez, darling, que esto no iba a durar Pau en el cristal, y viniste el cristal Aquello no estaba mal, pero si seguíamos me iba a matar Jurete iba a ser fiel, desde el principio al final Y por eso corté por no aguantar la fidelidad Aunque te doy bien duro, aunque te doy bien duro Ya no me calmas tu pussy, tampoco lo haces tu culo Siempre jodimos eternos, bebiendo de tu jugo Tirando alcohol al suelo sobre tu cuerpo desnudo Aunque te doy bien duro, aunque te doy bien duro Ya no me calmas tu pussy, tampoco lo haces tu culo Siempre jodimos eternos, bebiendo de tu jugo Tirando alcohol al suelo sobre tu cuerpo desnudo De paseo por las calas, reforzaba mis alas Muy malos a las palas, pero con pinces en mi cama Me gustaban mis mordiscos, disfrutabas y me arañabas Todo el fin de semana, adelgazar sin salir de casa Ella va sin ropa interior, no para de sonarme el whatsapp Yo siempre dije que no, no quería que ella se marchara Pasó lo que pasó, para ti fue toda la trama Pero ya está ahí mamá, aún no había hecho nada Aunque te doy bien duro, aunque te doy bien duro Ya no me calmas tu pussy, tampoco lo haces tu culo Siempre jodimos eternos, bebiendo de tu jugo Tirando alcohol al suelo sobre tu cuerpo desnudo Aunque te doy bien duro, aunque te doy bien duro Ya no me calmas tu pussy, tampoco lo haces tu culo Siempre jodimos eternos, bebiendo de tu jugo Tirando alcohol al suelo sobre tu cuerpo desnudo ¡Gracias! ¡Gracias!